Este lugar que está viendo es Camino Real de Tierra Adentro, que fue la ruta de comunicación más importante desde la capital de la Nueva España hasta las regiones del norte y es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Tierra Adentro también es conocido por el nombre de Camino de la Plata, debido a que entre los siglos XV y XIX, este camino servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa, y llevar los utensilios y máquinas necesarias para los trabajos de extracción de los minerales. Esta ruta incluye cinco sitios ya inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y otros 55 sitios más situados a lo largo de 1.400 de los 2.600 kilómetros de esta ruta, que va del norte de México hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos. En la parte de la ruta que queda dentro del territorio mexicano, es decir, unos 1.400 kilómetros, se ubican elementos como puentes, antiguos empedrados, pueblos, cementerios, templos, capillas y minas. Este camino no solo fue importante para la minería, ya que durante los siglos que estuvo en funcionamiento, el camino real Tierra Adentro propició también el establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las diferentes regiones de la Nueva España. Por su gran importancia social, histórica y cultural, el camino real de Tierra Adentro fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad, por parte de la UNESCO, el 1 de agosto del 2010. Fue agregado en la categoría de Itinerario Cultural. El Consejo Editorial del Estado de México es el posibilitador para que podamos conocer más de este camino real de Tierra Adentro. Rodrigo Sánchez, representante de este consejo, nos explica cómo es que trabajan para llevarnos esta clase de documentos hasta nuestro hogar. El Consejo Editorial es la editorial pública del gobierno del Estado de México, entonces pues acá nos encargamos de establecer los lineamientos y las políticas editoriales, además de llevar a cabo los impresos del gobierno mexiquense. Y bueno, como tal, también tenemos la atribución de llevar a cabo coediciones de libros con otras instancias, que es una de las más importantes con las que hemos llevado a cabo coediciones, pues es precisamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el cual ya llevamos varias colaboraciones. Y la más reciente, acaba de salir de la imprenta, les voy a enseñar la primera edición de este libro que tú ya bien mencionabas, el Cinco Siglos de Identidad Cultural, Viva Camino Real, de Tierra Adentro, Patrimonio de la Humanidad. Esta es la primera edición, posteriormente en pantalla, bueno, se va a poder apreciar la portada de la segunda edición que está saliendo de la imprenta. Te puedo comentar que este año, el día 15 de junio, el Consejo Editorial cumple ya 15 años de existencia. Básicamente, hemos asistido a la Feria de Minería desde que se fundó este Consejo Editorial, allá por el año 2007, fue la primera vez que asistimos a la Feria de Minería. Y desde entonces, pues no habíamos faltado, hemos tenido ahí stands pequeños, stands más grandes. Pues desafortunadamente todos conocemos las condiciones en las que nos encontramos y que nos limitan tanto la movilidad como la reunión en grupos y por eso no pudimos asistir. Por eso ahora agradezco a la Organización de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que nos haya proporcionado dos espacios en su programa digital para promover nuestras publicaciones y consideramos que, pues, una de ellas es este libro, ¿no? Este camino tuvo su florecimiento en la Nueva España, pero ¿por qué el Estado de México tiene que hablar de él? Vamos a conocerlo. En el Estado de México decidimos que era muy importante dar a conocer este camino porque, como bien lo mencionaba ya, el 1 de agosto del año 2010, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró 60 sitios como patrimonio cultural de la humanidad. Entre ellos hay cuatro sitios que corresponden al Estado de México. Por ejemplo, pues, el centro y el pueblo de Aculco, el camino que va de Aculco a San Juan del Río, un puente en Soyaniquilpan, y también el municipio de Tepozatlán está comprendido dentro de este camino real patrimonio cultural de la humanidad. Pero, como bien lo decías, pues, es un camino que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros que comenzaba en la Ciudad de México desde la Plaza de Santo Domingo y cruzaba por los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y llegaba hasta Santa Fe y Taos allá en Nuevo México, hoy territorio de los Estados Unidos. Y, bueno, pues, ahora quedan muchos vestigios, ¿no?, que gracias, por ejemplo, a este tipo de investigaciones, a este tipo de estudios, se comienzan a rescatar, se comienzan a sacar del olvido porque fueron muy importantes. No solamente fue el camino real de la plata que, bueno, pues, gracias a ello adquirió su nombre y generó dinámicas comerciales muy importantes a lo largo del territorio novohispano. Sin embargo, también estructuró y generó prácticas sociales, culturales, otras prácticas económicas, incluso prácticas tecnológicas, de las cuales todavía podemos observar la influencia y la presencia de este camino real. Entonces, lo que queremos en este libro es precisamente demostrar todas esas prácticas que, si bien tienen su origen en lo comercial, pero se extienden a otros ámbitos, otros ámbitos que ya mencioné. Por ejemplo, tuvo que ver el camino real con la estructuración de la vida social alrededor de comunidades indígenas, alrededor de las etnias, que estaban comprendidas dentro de este camino real. Tuvo que ver con fiestas, con leyendas, con tradiciones, con vestimentas, con textiles, por ejemplo, generados a partir de estas prácticas comerciales, porque además hay que recordar que, pues por aquí, por este camino tan largo, transitaron muchos personajes, entre ellos los gambusinos que iban en busca de aventuras, los mineros, los evangelizadores que iban catequizando en los pueblos, los arrieros con sus recuas de mulas y que llevaban cantidad de mercancía por todo el país. Es decir, no solamente, insisto, fue una ruta comercial que duró del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, ya que después de la Revolución ya se estructuraron otro tipo de caminos, ya se dejaron atrás los caminos coloniales, ya empezó a haber carreteras, etcétera. Sin embargo, pues ahí tenemos estos vestigios y precisamente junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia queremos dar a conocer todos estos aspectos que envuelven y que rodean a lo que fue alguna vez este camino real que tuvo su florecimiento definitivamente en la Nueva España.